Vamos a empezar en este momento, creo que vamos a ir a Battlefield, si no me equivoco ¡Potter! ¡Potter! Con ese Pokémon Trainer Airo ¿Sí? Ya estamos listos para empezar Le estamos dando poder a Airo en este momento Pokémon Stadium, claro que no, Pokémon Stadium de este primer match de Loser Final, 3 de 5 Sabemos, Loser Final se enfrentará en Grand Final contra Almighty Héctor Maravilloso combo de parte de Potter, echada 60% con esta Squirrel y tomando un 0% Grab, Down, Throw, va a conseguir un Oper, no, no lo va a conseguir, pero Dash Attack tampoco consigue ese Oper Pero, uff, al fin consigue ese Down Tilt Trip Uy, cambiando de Pokémon, evitando ese Nair Ese Fair, Oper, no lo consigue, Chas, pero 106% buscando el Spike, no lo consigue porque hizo Full Jump Un Short Hop hacia, hacia Derr, hubiera sido suficiente, Racer Leaf, hacia Off-B, no es Expo de ese Off-B No se lo va a llegar, pero buscando ese Spike, uy, no lo consigue Pero Airo, yo creo que fue más que nada el miedo, no quería ser Spikeado Bueno, desafortunada recuperación, no logra regresar al escenario, Air Dodge de parte de Chas, logra perseguirlo Airo, consigue un poco más, pero tenemos un Grab, Oper, 2, 3, 4, 5, el Chiquito no entra Pero ya está el Quito hacia Fair, 50% de parte de Chas En este momento cambia a Chas, a Ivisore, trata de conseguir ese Side-B, pero Airo dice Todavía no vas a sacar ese Racer Leaf, porque tengo que meter este Dash Attack rápidamente Buscando ese Grab, buen Fair de parte de Chas, aquí fuera del escenario Más que nada jugando sobre la ledge, vamos a ver, uy, Flamethrower, que extraña decisión Pero Spot Dodge evitando ese Grab de parte de Airo Y Airo peligrando su segunda Stock de este encuentro Buscando el Spike, ambos jugadores no lo consigue Pero Donkey Punch en el hostico Se lo lleva muy bien Airo, buena opción en este momento Ya donde está Stock y comenzará el combo de Airo, 44%, 58% Mala decisión de parte de Chas, cambiar de Pokémon en este Town Trow hacia Obisuit Spot, claro que sí Es más pesada Donkey Kong y tiene una Hitbox, una Hotbox bastante grande Se lo va a llevar el abrazo clásico de Airo Fuera del escenario, no logra este Spike que estaba buscando Y ya tenemos Agüita cargada de parte de Squirtle Uff, este Armor del Side-B, la verdad es que muy buena opción Que tiene Squirtle, ese Side-B para Approach, es bastante seguro Spike, uy, creí que íbamos a ver un segundo Spike Buen, rápido, recuperación de parte de Airo Evitando, bueno, ser Spike-eado Regresando, uff, no logra conseguir ese Grab, Optil Y Spike sí se lo lleva Chas Una presión enorme De parte de Chas Y se lleva este primer juego Chas Este Chas Y pues bueno, Pokémon Trainer se lleva este primer juego Oye, ¿por qué no se ve Chas? Ya está ya 1-0 a favor de SC Chas Saúl Carrasco SC, Saúl Carrasco Chas Sí, 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 sí Juego número 2, no hay cambio de personaje Vamos directamente, seguramente Town and City Claro que sí, es Town and City Y Squirrel Sabes que cada quien carga su B Y pues bueno, la verdad es que el B de Donkey es bastante más poderoso que el de Squirrel Pero pues Optil hace a Fer Va a tratar de buscar eso Hubiera estado muy peligroso Sí, Obby, Obby Lo consigue, se lo lleva Claro que sí ¿Qué es esto? Si los usamos de Smash 4 Claro que no, es Squirrel Consigue un Grab Oper, Oper 2, 3, 4, 5 Ay, bueno, el quinto fue un Fer Lo consigue Yo creí que iba a haber un Downer Ahí de parte de ahí Oh, va a ser de Charizard Claro que no Vamos a Uy, Bill Reversa El Flamethrower no consigue nada en este momento Cambiando Squirrel nuevamente Vamos a buscar un Grab Pero el Grab es de parte de Airo Regresando Oh, va a ser Razor Leaf ¿Va a haber un Spike? ¿Va a haber un Spike? No, va a haber un Spike Muy buenos combos de parte de ambos jugadores Buen Fer de parte de Chaz Evitando ese Backer Y el Nerf de Airo en este momento Uf, Forward Smash Pegando en el escudo de Chaz Uy, va a ser mortal para Chaz Y Obby, Sweet Spot Chaz, estamos viendo una presión Un juego inmaculado Maravilloso juego de parte de Chaz Y, pues bueno, Airo La verdad es que tiene que buscar una respuesta Porque tres Stocks en este momento Chaz se lo está haciendo Caca, la verdad Y, pues bueno Caca es la mejor opción que puede usar en este momento Y, bueno, Fer, dos Buscando Razor Leaf Muy bien Tercer Fer Y, maravilloso Spacing Que está utilizando en este momento Dos Backers Va a haber uno Tercero, no Razor dando neutral Chaz Pero logra conseguir ese gran Buscando él Uy, buen Regresando al escenario Chaz Obtilt no logra pegar Pero el Backer de Aero, sí Chaz Consiguiendo Bueno Tiene un poco de Flamethrower Pero no pega Pero, pues Está buscando y Uy, no consigue nada Pero eso Pero eso Muy bien Buena opción Ese Backer hubiera matado Pero ni madres Donkey Punch Pero Zona, la verdad Es que zona Zona de peligro La verdad Es que para Aero 129% en su última Stocks Consigue 31% Pero la verdad Es que se está viendo muy difícil Oper se lo va a llevar Oper se lo va a llevar No, no se lo lleva 140% Otro Oper Sí va a ser suficiente Buscando ese OP Uf, Downer es Oper Luego conseguir el Lerdo Echa Aero Pero Buen parry Ya se muere Ese Chang'o Va a regresar Y Uf, Oper No lo va a conseguir Aero Consiguiendo daño Pero Backer De Chaz Se lleva este segundo juego Chaz 2 a 0 Y se está viendo Muy difícil para Aero Muy peligroso Una Muy buena presión De parte de Chaz Y sí, definitivamente Es un Macho muy difícil Para Para Donkey Porque Pues bueno Los combos que tiene Squirrel El tamaño de Squirrel Es muy Muy bueno Para hacer sus combos Al principio El spacing que tiene Avisore No deja de entrar A Donkey muy fácil Y tiene muy buen Kill power Y bueno Charizard Epa Mata bien Y parece ser Que no va a haber Cambio de personaje De parte de Aero Y yo Sin duda La verdad es que Lo he esperado un poquito Tal vez a Chrom A Roy Que los ha gustado Bastante bien Pero no Entonces vamos a ver esto 0% nuevamente Cargando Los Bs Ese Bueno El agüita Y cargando el Donkey Punch Aero tratando de jugar Mucho más seguro Más spacing A encontrar Esta apertura Que le va a regalar Chaz Y la tengo dando En este momento Buscándole el Erdoch Y tratando de buscar Un grab en esta plataforma A ver si se lo lleva Con un otro Pero no lo consigue Buen Xavi de parte de Chaz 43% Buscando este downer Buen cross up Down Tilt Up Tilt Ay Se logra escapar Y vamos a verlo nuevamente Este Donkey Punch Le pasó por encima Squirrel Vemos este Tamaño pequeño De parte de Squirrel De Squirrel Buscando aquí Fair Hacia Upbeat No lo va a conseguir No lo va a conseguir Todavía 96% Sobre Aero 100% Después de ese Racerly Aero quiere cargar Este Donkey Punch A ver si esto le lleva Buen Backer 2-0 A ver Chaz Backthrow What? Backthrow De Ibis Orcelo Lleva Dándole la ventaja De este tercer juego A Chaz Este tercer Y posible último juego Ya que Chaz va 2-0 Consigue un fair Buscando un segundo Pero no lo consigue Backer lo consigue Al fin Buscando Uff El Edge Guard No lo va a conseguir Uff Peligioso Difícil para Chaz Y bueno Esperando Yo creo que el último hit De ese De ese Upbeat De parte de Aero Que lo iba a sacar Fuera del stage Pero hacia arriba Pero no lo consigue Y se muere Chaz Pierde su stock Pero regresando Con Squirrel Rápidamente Consiguiendo unos Como 55% Este Oper No logra conseguirlo Y consigue Uy Que esta pasando Buscando El Edge Guard Ambos jugadores Pero logran regresar Al escenario Ambos un grab Updrow Oper no lo consigue Cambio de Pokémon Que resulta ser Un poco contraproducente Consigue este Optisper No va a ser suficiente Un Backer Va a regresar No, no va a regresar Un salto más Y regresar Charizard Al escenario Va a quedar De parte de Aero Backdrow No lo va a matar Todavía Pero Situación de Edge Guard No la consigue Chaz en este momento Y ya estamos En una situación contraria El abrazo Fuera del escenario Y se lo lleva Y se lo lleva Aero Aero viéndose Por primera vez En este set En A favor Updrow Oper Obby Uy Buena De hecho Aparte De Aero Evitando ese Obby Cambio de Pokémon Evitando Ese como buen Dash Attack De parte Buscando algún Aero Ahí dio Backdrow Lo saca Ya no tiene salto Spike Claro que si Fácil Eso es De rutina Para Chaz Flair Blitz Buen Que buen Castigo Sacando Rápidamente Backer Aero Si Hubiera Terminado Pero Había un Escudo Muy pequeño De Charizard Digo De Donkey Es peligroso Sobre todo Porque Charizard En este momento Backer Se lo lleva Muy bien Aero Al fin Respondiendo En este set Llevándose Este tercer Juego Dos a uno Pero ahora Chaz Dos a uno A favor Ahora tiene Dos Counterpicks Si son necesarios Puede terminar Este set En un juego Gracias Emil Y Carlos Pokémon Lee Es El Counterpick De Chaz Ah bueno Una disculpa Por la Pausa Que tenemos En este momento Echándonos Una gomita No importa Pokémon Stadium Dos Parece ser El Counterpick De Chaz Y dos a uno Este set Puede ser El punto set Seguido Que nos vamos A quinto juego Dos Uno A favor De Chaz Este será El juego Que Chaz Se lleva Para poder Avanzar A Grand Final O no Escudirlo Rápidamente Vemos El clásico Vamos a cargar El beca Quien no lo consigue Va a hacer Un grab Oper Oper Tres Oper No hay un cuarto Oper Ahora son los Oper De parte de Donkey Kong Upthrow Oper Backer Uff Sigue un hit Extraño Buen smash Ya de parte de Aero Hacia adentro del escenario Sigue una opción Sacando un poquito Más 74% Siento que ya Es hora De cambiar A Erisor Backer Con Sigue Trata Buscar Extender Pero no Forward Mas 84% Ya la tiene Ah Donkey Push Le valió Madres Y otra Forward Smash Ahora si no le vale Madres Pero Estamos En 180% 108% Digo Y Up Air Vamos a buscar Otro Oper Tal vez Y Erisor Lift No lo consigue Down Air Hacia Oper No No lo consigue Todavía Ambos Uff Difícil Mace Input Está buscando Definitivamente Una Resort Lift Y logró Bueno Hacón Neutraler Buscando ese Down Smash No lo consigue Todavía Potter 156% Ese Up Trow Si se lo va a llevar 0% A 0% Cambiando rápidamente Squirrel Como si este juego Acabara de empezar Como si esto fuera Smash 4 0% 0% Buen Optif Backer Buscando ese Grab Pero Logra conseguir El Air Dodge Aero En este momento Aero consigue ese Grab Ner Backer No lo Buen Ner De parte de Squirrel Oper Oper Fer Consiguiendo un buen combo Chaz En este momento Cargando su Agüita Y Vemos este Forward Smash Castigo con ese Grab Saliendo hacia atrás Chaz Algo que no esperaba Uy Bueno Optif Y Optif De parte de Aero Castigado con ese Backer Up Va a buscar ese Oper No Cambio de Pokémon Hacia Ivisol Ya está en un rango De Grab Grab Mata en este momento Chaz Downthrow Hacia Opi Uy Charizard Sacamos a Charizard Ner Uff Lo consigue más bien El Oper Buen trade De parte De Aero Pero Eso fue Oper O Ner What No importa Se lo llevó Y estamos Cambiamos a Ivisol Me parece extraño Que estamos viendo A Ivisol Pero muy bien Opi Castigalo Con un Oper 34% Ahorita Con Aero Y Chaz Sigue vivo Fuera del escenario Pero logra regresar Buen pivot Grab Va a ser el abrazo Fuera del escenario No se lo va a llevar Todavía Revisor Lift Uff Buena recuperación Spike Y se lo lleva Chaz Buen castigo Se lleva este cuarto juego 3 a 1 Aero Queda en tercer lugar Bueno Chaz